En este crimen de la semana, Crime Strippers y la Policía del Paso piden identificar a un hombre que asaltó un negocio de juegos de sorteo en el Valle de las Misiones a punto de pistola. El jueves 7 de marzo alrededor de las 2 de la mañana, un hombre armado con una pistola entró al negocio Blazing Sweepstakes en el 7215 Alameda. El hombre amenazó a una empleada y demandó dinero del negocio. El asaltante también robó dos celulares que estaban en el escritorio de la empleada. Vestía con máscara sudera, con gorra oscura, pantalones oscuros y zapatos o botas de trabajo color café. La pistola es descrita como una pistola tipo revolver. El sospechoso huyó con una cantidad no publicada de dinero hacia la parte trasera del negocio. Fue visto caminar hacia el negocio por la calle Poloen. Cualquier persona con información sobre la identidad de este asaltante violento debe de llamar a Crime Stoppers El Paso al 566-8477-566-TIPS.